Se manipularon los candados y se fueron, realmente, creo que no lo cree nadie, es altamente sospechoso, no lo podemos, por supuesto, decir que no fue así porque no hay información todavía hasta que no estén las pericias concluidas, pero en principio suena extraño. No es la primera vez que pasa en la Argentina, de todos modos, recordemos que, o le contamos a los chilenos que, a ver, suele haber como un proceso en el cual cuando se captura a alguien, también pasan primero por comisarías, o sea, aquí no van directo a una alcaidía o a la cárcel. En general suele ser bastante común en la provincia de Buenos Aires que pasen primero por comisarías, donde hay algunos calabozos, digamos, en principio, se supone que como para un tipo de aprehensión de pocos días y que después debería ya pasar a un lugar un poco más seguro en función de lo que determine la justicia. Pero suele suceder también, sí. Es que, si nos puedes contextualizar un poco cómo se da, cómo los pillaron, dónde estaban robando, para entender un poco la noticia. Ellos estaban, sí, en principio estaban robando en una casa de una zona cercana a lo que sería donde actúa esta comisaría, dentro del distrito de San Isidro, digamos, en otra localidad, dentro del distrito de San Isidro. San Isidro es, para que lo entiendan ustedes, parte del conurbano, del Gran Buenos Aires, ¿no? Es decir, uno de los municipios que está cerquita de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital federal de la Argentina, pero está en lo que sería el corredor de la zona norte del conurbano bonaerense. Dentro de este ámbito los pescan a ellos en ocasión de robo, luego incluso se hace un allanamiento, se encuentran ahora armas, se encuentran los, es más, los terminan de ubicar, no los pescan en el momento que están robando, sino porque se habían llevado celulares, que se puede determinar su ubicación, y ahí los agarran. Bueno, eran cinco, son cuatro los que se fugaron, aparentemente la quinta integrante sería una mujer que estaba declarando en ese momento vía Zoom, no se hizo una declaración presencial en la fiscalía, sino que se hizo vía Zoom, y en el momento en que estaba esta quinta integrante declarando con la fiscal, es cuando se produce esta fuga, entre comillas, de los cuatro chilenos integrantes de esta banda, ¿no? Lo que digo es, se produce la fuga de la comisaría, esto de los calabozos en las comisarías en la Argentina, es todo un problema, hace mucho que se viene diciendo que eso se tiene que modificar, que no tiene que haber, las comisarías no son para alojar detenidos, no deberían serlo, bueno, pero mientras tanto sigue subsistiendo, y muchas veces lamentablemente se dan estos hechos altamente sospechosos, y que luego muchas veces terminan con sacar a la cúpula de ese lugar, o descabezar, como se dice, la cúpula de ese distrito, o de esa comisaría, ¿no? Porque claramente se sospecha que hubo participación de los efectivos policiales... Es que para entenderlo bien, a ver, eran cinco, ¿la quinta integrante de esta banda también es mujer? O sea, ¿la mujer también es chilena? Aparentemente sí, aparentemente, por lo menos aparentemente es mujer, no tengo el dato de la nacionalidad. Bueno, pero el único sujeto, o la única persona que no se da la fuga, era la que estaba prestando declaración. Es la persona que estaba declarando. Los otros cuatro dicen que manipularon los candados de la celda, y a partir de esta manipulación, logran darse a la fuga. Pero me imagino que estaba la policía, que hay guardia... Habrían los candados como en las películas, con un clip, que le hicieron así, como sacaron una cuestión de la boca... Con un moldadiente, con un moldadiente. Yo creo que estoy teniendo una horquillita en el pelo, y con la horquilla lo abro. Y de verdad... Silvana, pero hablando bien en serio, ¿ustedes cuando la policía les da ese tipo de explicaciones, a ustedes los argentinos, ¿cómo reaccionan cuando les dicen, no, es que manipularon los candados y se escaparon? No, no, bueno, no sé, los periodistas claramente no lo creemos. Yo creo que la justicia tampoco, porque de hecho, cuando sucede un hecho donde se presume la participación de una determinada fuerza de seguridad, en este caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, intervienen en las pericias otras fuerzas de seguridad. Por eso ahora las pericias están a cargo de la Gendarmería Nacional. Es decir, no son los propios policías los que van a investigar qué pasó con el que se escapó. Es la Gendarmería Nacional la que tiene ahora a su cargo investigar cómo se escapó esta persona, por dónde salió, dónde estaban los efectivos. Digo, a ver, una comisaría no está una persona solamente, no hay un oficial nada más. Se supone que hay mucho más personal en ese momento, y la verdad que claramente es extraño que se puedan jugar cuatro personas como si nada, es decir, cuatro detenidos que abren la celda y se van como pancho por su casa. Claro, para que puedan entender todos acá en Chile, la Gendarmería Argentina es una policía nacional. En Argentina hay varios tipos de policía, hay varias policías, y es una policía más fea. No, es una fuerza... Claro, en realidad en la Argentina tenemos... Es bastante complejo el sistema de seguridad de la Argentina. La Argentina tiene, primero, que tiene una autonomía cada una de las provincias, tiene su propia seguridad a cargo. Con lo cual, todos los delitos que son de índole del Código Penal que hace a los provinciales, es decir, que no es un delito federal, un delito federal aquí se considera, por ejemplo, trata de personas o narcotráfico, esos son delitos federales, lo que es robo, homicidio, etcétera, etcétera, es un delito del Código Penal común y que hace a las provincias. Bueno, en ese caso actúa cada una de las fuerzas provinciales. En el caso nuestro, en esta oportunidad, que es la provincia de Buenos Aires, es la policía bonaerense, que refiere al gentilicio de la provincia de Buenos Aires. A su vez, existen fuerzas de seguridad federales. Tenemos, sin hablar de lo que serían las fuerzas armadas, ¿no? Es decir, ejército, fuerza aérea, marina, eso es aparte. Fuerza armada, esa parte depende del Ministerio de Defensa. En el caso de lo que depende del Ministerio de Seguridad, que son las fuerzas federales, ahí interviene. Gendarmería, que en realidad su misión principal es el cuidado de las fronteras. Es una fuerza de seguridad federal, pero es el cuidado de las fronteras. Tenés la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la famosa PSA, que como su nombre lo indica, está para lo que tiene que ver con los aeropuertos. Y esta Prefectura Nacional, que tiene lo mismo, el cuidado de las vías navegables y de las fronteras en vías navegables. Y a su vez la Policía Federal, que la Policía Federal, después del traspaso que se realizó de una parte a la Ciudad de Buenos Aires, ni bien asumió el expresidente Mauricio Macri, quedó como una especie de FBI, para que la gente lo entienda, es decir, para los delitos de índole federal solamente. Pero cuando hay una cuestión como esta, donde se sospecha que una fuerza de seguridad X tuvo una intervención en un delito, entonces automáticamente se pide que la pericia la haga, está establecido por ley, además, que la pericia la tiene que hacer otra fuerza de seguridad. En este caso se lo derivaron a la Gendarmería Nacional. Podrían haberse lo derivado a la Policía Federal. Pero se está llevando a cabo la investigación a los policías que estaban de guardia cuando se fugan estos cuatro chilenos, en el fondo. Claro, sí. Sí, sí, todas las pericias, todo lo que hace a las pericias, lo tiene que hacer en este caso la Gendarmería Nacional, y ahí mismo también, por supuesto, sí, el interrogatorio y todo lo que hace a los efectivos que tenían que estar en ese momento o que estaban en ese momento en comisaría. Ahora, esto es bien insólito, Carlos. O sea, que sacaran un moldadiente, una horquilla o algo, manipularan el candado, salieran del calabozo, pasaran por el frente de los policías. Es como... Ni el Jodín, ni el Magol, ni nadie nada. Eso está claro. Por eso también no compró la justicia esta declaración y se está investigando quién estaba en turno. Es que eso, lo que nos dice Silvana, es muy importante. Que hay otra policía, es que para que en Chile le entiendas como que esto pasa en una comisaría de carabineros y trabaje la PDI. No tiene ninguna relación entre ellas, entonces lo que encuentra la Gendarmería Argentina de evidencias, ellos van a informar al tribunal y el tribunal va a tomar las decisiones y va a caer quien caiga. ¿Da lo mismo el de la policía? Exactamente. Perdón el grito, pero se me está escapando un gato por la ventana. ¿Y ese gato te ha puesto que es chileno? No. Hablando de escapes, Félix está queriendo mostrarnos cómo es posible escaparse. Sí, efectivamente es así como dicen ustedes. Si hay alguna... Bueno, en principio seguramente en las próximas horas vamos a saber además que, o nos van a informar oficialmente que se apartó preventivamente a quienes estaban a cargo, quienes debían estar a cargo de la comisaría, se inicia primero un sumario interno y luego, bueno, si corresponde, que obviamente se lo acuse del delito que corresponda por haberle permitido la fuga, se lo va a acusar y además va a perder, por supuesto, su trabajo como policía, ¿no? Por lo pronto hay orden de captura internacional para estos cuatro compatriotas que se fugaron de la comisaría de San Isidro. Vamos a estar muy al tanto respecto a en qué termina esta historia. Silvana, querida, te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias por siempre estar con nosotros. Por nada, gracias a ustedes siempre por pensar en mí. Lina, besos, cuídese. Y vaya a buscar ese gato, Félix, que no se lo arranque por la ventana. Lo único bueno es que cuando pensamos que nuestras policías están malas, los argentinos siempre se lo arreglan va a estar peor genociado.